esto no va a ser una clase muy larga y vamos a introducir el nuevo concepto de los fragmentos nuevamente si yo copio esto pego acá yo sé que tengo tres todos y aquí voy a pegar el id 3 presión control enter tengo todo 1 2 3 no sé esto puede ser conveniente si ustedes quieren hacer alguna evaluación alguna comparación entre objetos idealmente me iría por la lista de todos pero nuevamente puede ser que esto sea lo que ustedes necesitan en el lado del fronet ahora lo incómodo de hacerlo así es que como ustedes pueden observar tengo descripción ahí don descripción ahí don descripción ahí don tres veces y eso empieza a ser más pesado nuestra petición a la hora de enviarla por la puerta en el network o por la red hasta llegar a nuestro backend debería haber una forma un poco más ordenada de hacer esto y si la hay ustedes regresan al pdf que yo les facilite pueden buscar la parte de los fragmentos dice que son unidades reutilizables para construir grupos de campos y así evitar reescribir todo varias veces podemos hacer clic acá para abrir la documentación oficial de graphql y aquí lo tenemos para ver que aquí en vez de ponerle todo uno le puso left comparison y luego tenemos la otra comparación pero lo importante es este fragmento este fragmento lo está esparciendo aquí para saber qué campos son los que necesita y adicionalmente miren que aquí tenemos otro sub query otro sub fill diríamos correctamente otro sub campo que tiene el nombre muy 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 útil entonces básicamente esto es todo regresemos a navegador web y en lugar de escribir todo esto voy a presionar un par de enters al final al final del query y aquí vamos a escribir fragment van a ver que lo empieza a autocompletar cuál es el nombre del fragmento que ustedes quieren pueden ponerle cualquier campo que ustedes o cualquier nombre que ustedes necesitan en este caso le está poniendo comparison fields es decir los campos de comparación si quieren podemos ponerle este mismo nombre da igual o fields o el nombre que ustedes sientan conveniente dependiendo de lo que ustedes estén solicitando luego vamos a escribir on espacio control espaciadora y van a ver que aquí ustedes pueden hacer un fragmento basado en queries o basado en algún tipo de dato que ustedes tienen en este caso va a ser un todo abren y cierran llaves que información es la que quieren acá a bueno me interesa la id me interesa la descripción y me interesa el don tomemos estos fields que nuestro fragmento voy a subir y voy a poner aquí punto 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 fields voy a hacer esto mismo punto punto fields punto punto fields control enter y cada uno de los objetos ya lo tenemos así al inicio pudiera ser de que ustedes digan bueno pero casi no ganamos nada pero en teoría si ganamos bastante porque ahora ya tenemos inclusive los objetos vienen en el mismo orden pero ese orden no importa mucho en el frontend pero por lo menos ya tenemos una manera centralizada de decir ok ya no nos ya no nos interesa el don lo quitamos y ya lo quita en todos los lugares cuando tengamos objetos o queries más grandes hacer fragmentos ayuda muchísimo a no tener que estar escribiendo una y otra y otra y otra y otra vez es decir aplicar el principio drive en nuestros queries esto es básicamente todo si ustedes necesitan pueden presionar control s o comand s para grabar este query por si acaso ustedes lo quieren consultar en un futuro pueden crearse una nueva colección pueden poner el nombre que ustedes desean y cuando lo graban ustedes pueden venir aquí donde dice operation collection y van a ver que aquí ustedes van a poder tener el listado de todas las colecciones igual como ustedes lo harían en postman por ejemplo para irlos grabando en fin vamos a dejarlo hasta ese punto nuevamente no era una clase muy larga y ya aprendimos un poco más sobre grab que ver dejémoslo así y los veo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo